Dice que entra una en una iglesia y encuentra a su amiga lavando las manos en el agua bendita. Y le dice María, ¿qué haces lavando la mano en el agua bendita? Dice, me he ido a confesar, le he dicho al cura que le he hecho una paja a mi novio y como penitencia me ha dicho lavar las manos en el agua bendita y tres abemarías. Y la otra le dice, pues no la ensucies mucho porque a mí me mandará a hacer gárgaras.